Pues vamos a empezar a hacer la terraza en este pedacito que yo le había añadido aquí a la casita Yo ya corté un cartón, lo puse doble para que quede bien durito Y a este cartoncito con silicón caliente lo voy a pegar Pero antes de pegarlo le vamos a poner duct tape, este blanco que tengo aquí, así a todo alrededor Ya le puse tape y ahora lo voy a pegar Lo voy a pegar aquí con silicona A la parte de aquí abajo Recuerden que no es una casita así súper perfecta, así súper bien hechecita La estoy haciendo con mucha dedicación, con mucho cariño Pero pues más que nada es una casita reciclada que yo rescate Bueno Vamos a ponerle aquí Muy bien Y ahora mis divinas con el mismo duct tape le voy a pasar por aquí Vamos a ponerle aquí así Y luego acá adelante también vamos a ponerle Y le voy a poner también un poquito acá Ya le puse el tape, ya quedó aquí bien colocadito, durito Para hacer la terraza de las mascotitas de Barbie Bueno aquí yo tengo este pedazo de craft felt Para ponerlo aquí También lo voy a estar pegando con silicón caliente Perfecto Ahora lo que vamos a hacer es una cerca Pero esa la vamos a ir a hacer a la mesa Acompáñenme Para esta cerca voy a estar usando palitos de paleta Yo los estoy cortando a 8 centímetros de largo Y voy a hacer suficientes para el proyecto que quiero llevar a cabo Y posteriormente voy a cortar algunos Así palitos de paleta Nada más las esquinas, los redondeaditos Así como pueden ver en el video Nada más recortar eso Y a todos, a todos Los que recorté les voy a pasar la lija o la lima Para que queden prolijos Y no vaya por ahí a rasguñarme O que se vaya a ver feo Ahora a los palitos de 8 centímetros Ahora a los palitos de 8 centímetros les voy a hacer unas marcas A los 2 y 6 centímetros A los 2 y 6 centímetros a todos por igual Posteriormente a los palitos de 9 centímetros ahora vamos a tomar los palitos que tenemos marcados y con nuestra pistolita de silicón vamos a poner una gotita debajo de la primera rayita o sea los dos centímetros y vamos a pegarla de esta manera en la primera marca de centímetros de nuestro otro palito y así vamos a ir pegando saltando nos un centímetro entre cada uno de nuestros palitos por eso ya tenemos todo marcado vamos a continuar haciendo esto y en la parte de abajo ya es muy fácil solamente ponemos una gotita de silicón bajito de la marca y ahí ponemos otro de nuestros palitos completos así de esta manera de estos vamos a hacer varios ok cuando ya tengamos varios vamos a juntarlos a pegarlos con silicón las terminaciones en algunos deja un centímetro y en otros no y los vas a pegar así con silicón y para reforzar vas a usar los pedacitos de madera que por allí quedaron desperdiciados cuando cortamos nada más nos vamos a lima a limar muy bien y los vamos a pegar en cada junta en donde está aplicado el pegamento y esto es para reforzar nuestra cerca una vez que ya la tenemos completa la pieza vamos a pintar con un poco de pintura acrílica blanca y le voy a poner pegamento blanco esto es para que quede fuerte en la pintura y además tenga cierto brillo y con una capa o dos o con la que tú pienses que sea suficiente o del color que tú quieras simplemente yo te estoy dando la idea vamos a pintar toda toda nuestra cerca en este caso pues yo elegí el color blanco y voy a pintar la tanto por adentro como por afuera y la voy a dejar secar y ahora simplemente vamos a colocar nuestra cerca utilizando las patitas se quedaron por abajo para poner unas gotitas de silicón y ajustarlas sobre lo que es el cartón que había puesto y luego por la parte de adentro también voy a estar reforzando cada una de las piezas por eso también fíjate en la medida que tiene el lugar en donde tú tienes que poner tu cerca y también no te olvides con silicón caliente de asegurar todas las esquinas por adentro y por afuera y así voy a seguir terminando de colocar mi cerca pues es así como ha quedado mi terraza la terraza que estamos haciendo para la casita de barbies esta terraza está arriba de lo que viene siendo la oficina y también viene siendo arriba de lo que es el cuartito de lavado o sea que esta es la parte que yo le añadí a la casita ok si ustedes recuerdan o quieren ir a ver el vídeo de cómo la empecé a reconstruir y pues de este lado queda una ventanita que ya tiene su cortina que de este lado es el cuarto de los bebés que todavía no lo hemos hecho pues en los vídeos próximamente lo hacemos y pues ya ya saben que yo pegué esto a manera de pastito verdad esta tela fieltro verde pues vamos a empezar a adornar nuestra sotehuela con algunos muebles citas que encontré en tiendas de segunda mano en pulgueros en tianguis así que me costaron fracciones de centavos y pues miren se los voy a ir mostrando cómo la vamos a ir arreglando hay compré más cositas que no van a caber porque la terraza no es muy grande pero miren aquí vamos a poner lo que va a ser esta fuente que la encontré por unos 25 centavos es una fuente según yo lo pongo como que aquí las barbies tienen una fuente no aquí podríamos poner agüita algunos pescaditos también vamos a poner bueno creo que la fuente la voy a poner de este lado y ahora voy a poner la casita de pajaritos que a mí me encantan luego pues podríamos buscar por ahí un cotorrito un pajarito que podrá ahí podría estar ahora vamos a poner por acá qué les parece si ponemos una camita de perritos porque pues los perritos están a veces aquí en en la terraza tomando el solecito esta es una camita que encontré de perritos y creo que es de pilas no sé qué es lo que haga no le abierto allí para ver qué es lo que hace pero tiene un hueso y esto no sé qué es qué será esto azul bueno no sé pero aquí es para los perritos vamos a ver que tuviera aquí unos cachorritos por ejemplo este va a ser un cachorrito y este va a ser otro cachorrito que también son de diferentes marcas no sé les digo yo los encontré así pues que alguien ya no los quiso y me los traje para que la barbie tuviera sus perritos cachorritos pero también la barbie va a tener su perrita así grande vigilante y esta es una perrita que también encontré por algunos cuantos centavos realmente como por 25 centavos en una yard sale y luego vi que esta perrita es de la barbie de verdad y está bien cara pero miren a mí por unos centavos me dieron esa perrita también encontré un conejo un conejito miren para que la barbie tenga un conejito también ya ven que a mucho los animalitos así que las barbies que yo tengo también van a ser bien animaleras como yo y aquí tenemos una canastita para que esté aquí bien protegido nuestro conejito y tiene su plato para comer vamos a darle aquí su plato para comer al conejito y luego pues que creen que barbie también debe de tener gatos así que aquí hay una camita de gatos que encontré bueno yo según lo pongo como camita de gatos o puede ser en donde los gatos ponen les ponen en la arena es así un juguetito que yo encontré y pues vamos a ponerlo aquí y voy a presentarles a unos gatitos estos gatitos los compré en ebay son seis hermanos pero pues son muchos gatitos así que escogí estos dos para ponérselos aquí a la barbie estos gatitos me costaron muy muy baratitos son seis les digo que están hermosos son como gatitos kawaii y vamos a ponerlos allí y pues también van a tener este su plato para comerla la perrita vamos a ponerle su plato para comer y es así mis divinas mis divinos como nos ha quedado la terraza a veces podríamos cambiarle alguna cosita y por ejemplo les podemos poner esta casita de perros que también encontré por unos cuantos centavos ya la todo está lavadito desinfectadito esta se abre ahí puede vivir un perrito o un gatito adentro y así está aquí afuera pero pues esto ya no ocupo allí también había conseguido esta que puede ser como para un arenero de gatos porque ya iban a estar muy amontonados verdad y aquí hay más platitos miren más platitos para que coman los gatitos y los perritos pero de momento lo voy a dejar así como un ejemplo espero les haya gustado y se animen a hacer algo así con sus niñas en sus casitas de muñecas no es nada difícil nos vemos en el próximo y los quiero mucho ya saben si les gustó este vídeo pueden compartirlo en sus redes sociales regalarme un dedito arriba y me harían muy feliz con su suscripción hasta la próxima bye como barbie let's go party